Hola, soy el gimnasio en Club Lula, gracias por acompañarte, está aquí Alma, ¿cómo estás? Sí, gracias. Bien, vamos a hacer una técnica muy sencilla, si una persona lo quiere agarrar, yo nada más voy a jalarlo o moverme hacia un lado, jalarlo o moverme hacia un lado, es decir, cuando atrás, voy a agarrar la viada del otro para utilizar esa viada y estrellarla, ¿quiere agarrar? Así, así, exactamente, entonces la persona se va de paso, va, toma, quiero agarrar, exactamente otra vez, ¿ok? ¿quiere agarrar? Exactamente, ¿está bien? Bueno, pues espero que les haya gustado, ¿qué te parece? Bueno, pues es defensa personal, lo importante es que no te agarran.